Música Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva La información de KJ, número uno de la red Vamos con la información del día viernes 21 de julio Viernes 21 de junio, entramos ya el fin de semana Un fin de semana que esperamos que sea muy productivo, bendecido para todos ustedes Vamos con la información de hoy viernes, pero antes vamos a hablar un poquito de lo que vimos ayer jueves Ayer jueves los planes nos fue muy bien, muy bien Me contenta porque teníamos dos días malos en los planes Y ayer entró mucha gente nueva y me contenta que entraron ganando hoy Pero ganando muy bien señores, porque los planes pegamos Imagínense ustedes, el B36, chavo empate Combinado con el Ararak de Armenia, doble oportunidad Una jugada que pagó 5.40 a 1, casi 6 a 1 Reventando empezando Y el béisbol ya también lo pegamos, el del día Donde mandamos jugar a Atlanta a ganar con Detroit a ganar Ya cobramos en ambas disciplinas en los planes Estamos ahora para la noche ligando una jugadita adicional que hicimos en el béisbol en algunos planes Por aquí nosotros le indicábamos a Atlanta a ganar y se pegó Pero lo habíamos mandado a combinar con Cincinnati la alta Y este logro no se nos dio Igualmente en el fútbol, el Honka tampoco se nos dio Aquí estoy en deuda con todos ustedes Por eso hoy vengo con la hojilla afilada Vamos a entrar en materia pero antes los que me siguen aquí por favor pendiente Los que me siguen aquí por los animalitos les tengo un anuncio importante Rápido, breve A partir de hoy el video de animalitos que estamos montando en el canal de animalitos Lo voy a montar en este canal, ok? Pero va a tener un formato distinto para que ustedes entiendan En la miniatura va a decir video de animalitos Y el otro va a decir video de deporte Para que estén pendientes, ok? Pero por aquí se van a publicar ambos videos Porque el otro canal lo vamos a dejar Porque tenemos un proyecto de entrevistas Y algunos podcasts por allá hablando de deporte Para que estén pendientes Pero este anuncio viene un poco más adelante Pero a partir del lunes Ya por aquí empiezan a montarse los dos videos Deporte y animalitos Yo te voy a hacer un canal informativo De análisis y datos deportivos Y de ruleta activa Vamos a entrar en materia con El fútbol para mañana Mañana me traigo un lujo de información Señores, no se la pueden perder Como ayer perdimos por aquí En los regalos Hoy vengo un poco más afilado Fíjense Mañana en la Copa de Chipre Se encuentra O se va a dar la final De esa Copa En esta final Se enfrentan El Aris Contra el Omonia Si este partido Fuera de ida y vuelta Yo diera el empate De hecho a mí me gustaba mucho Este empate En este logro Pero aquí el maestro Capulina Me dijo Cauta Aquí no hay empate Todo lo que yo he averiguado Aquí gana Uno de los dos Siendo así Nos vamos a inclinar Primero por el que está en casa Y segundo Por el superior De este Partido Aris A ganar En la Copa de Chipre La final Aris A ganar Y lo vamos a combinar Con esta mantequilla Del Mictillán Esta es una liga Que está empezando Primer partido O primera ronda De De esta Liga Y Tenemos entendido Que el Mictillán Debe arrancar ganando Mañana Para Tomar Condiciones Ya que ellos Entre poco Entran en competición De Champions League Y Europa League Así que pendientes Mictillán A ganar Y lo combinamos Con el Aris A ganar En la final De la Copa de Chipre Vamos con todo Con esta dupleta En el fútbol Adicional Adicional Y ojo Oído A los afiliados Pendientes Mañana En la Liga MX Se enfrentan Venados Y Talcala Tlaxcala Y Venados Ese partido Tengo una información De lujo Pero para los afiliados Muy pendientes Esta noche Se las paso Pero para mañana Como una jugada Adicional Le vamos a regalar Por aquí a ustedes En la Copa Centroamericana Y del Caribe Mañana Fíjense este partido Que cogimos Para regalarlo Por aquí El Inter De Miami El equipo Donde va a jugar Leónel Messi Este año Se enfrenta mañana Al Cruz Azul Por supuesto Por supuesto Mañana no arranca Messi todavía Messi todavía Está apenas Entrenando Y calentando Conociendo el equipo Y eso Tengo entendido Que mañana No arranca Messi Pero Lo que si veo Es mañana Estos dos equipos Anotando Por eso Como una jugada Adicional Para jugar en directa Vamos a jugar El Inter De Miami Y el Cruz Azul Ambos anotan Está pagando Muy buena cuota Vamos a ponerle Algo de fuerza Ahí Entramos a la MLB En la MLB Les voy a regalar Un dato Por aquí Fijo Pero Los que quieran Combinarlo Por TikTok Voy a dar Dos datos Más tarde Para que los incluyan También Y puedan sellar De repente Los tres logros En un parlay Ok Por aquí Les vamos a analizar El juego de Yankee Contra Kansas City Un Kansas City Que visita mañana A Yankee En su casa Yankee Está montando Un pitcher Que no es muy bueno Sin embargo Está manejando Buena efectividad Tiene récord negativo De 5 y 6 Pero la efectividad La estaba manejando Bastante bien Con 3.89 No llega todavía A 4 Pero Kansas City Monta un pitcher Que cada vez Que se monta En la lomita Como es Henry Henry Lo caen A palo Literalmente Lo caen A palo Está promediando Casi 5 O más de 5 O más de 5 Carreras Por partido O sea Malísimo Este pitcher Por eso Mañana Creemos Que con todo Y que El pitcher De Yankee No es una estrella Debería Imponerse Creemos que Yankee Tiene Toletería Como para sacar Este partido Alante Los Yankee De Nueva York De Nueva York A ganar Mañana Regalo Por aquí Para todos Ustedes Ya saben Por TikTok Más tarde Mucho Un poco más tarde Después que se monte Este video Pendiente Que voy a dar Dos logros más Por allá De regalo Y a los amantes Los animalitos Estén muy pendientes Por aquí Les vamos a seguir Dando un dato De regalo Diario Hoy va a ser El 27 Perro 27 Perro El regalo Para todos Ustedes Y recuerden En este mismo Canal A partir del lunes Se va a montar El video También de animalitos Suscríbete Sígueme Para que te informes También de los animalitos Por aquí Bendiciones Nos vemos mañana Se le quiere mucho El sultán Chao